Si, lo has hecho muy obvio Se bien que te gusto Pero tienes novia y es un trato injusto No, no pienso alejarme Todavía no es tarde Te quiero a mi lado Tú no te has casado Yo sigo soltero Y no me has probado No es por presumido Pero te aseguro Que si andas conmigo Te espera un futuro Más emocionante Algo diferente Y no es por arrogante Soy mejor partido El que te conviene Él es aburrido Ya ni te entretiene Deja de mentirte Ya no sigas triste Porque aquí me tienes No es por presumido No es por presumido Pero te aseguro Que si andas conmigo Que si andas conmigo Que si andas conmigo Te espera un futuro Más emocionante Algo diferente Algo diferente No es por arrogante Soy mejor partido Soy mejor partido El que te conviene Eres aburrido Ya ni te entretiene Deja de mentirte Deja de mentirte Ya no sigas triste Porque aquí me tienes Porque aquí me tienes Que si andas conmigo Que si andas conmigo Que si andas conmigo Y en esta bruja